Una noche más, sin ti voy a pasar Una noche más, por ti voy a llorar Una noche más, una noche más, sin tu amor Qué difícil es así, la sola ilusión me volverá a soñar Te recordaré y cada noche mi sueño Y te amaré, aunque no seas tu dueño Yo seguiré, enamorado de tu beso Seguiré soñando con tu amor Yo seguiré inventando una ilusión Aunque esté lejos de mí Te llevo en mi corazón Seguiré soñando con tu amor Yo seguiré inventando una ilusión Aunque esté lejos de mí Te llevo en mi corazón Quiero una vez más sentir tu caja Que pueda acarmar las heridas de mi corazón Déjame soñar, déjame soñar con tu amor Así soy feliz, así, la sola ilusión No la tiré a esa arma Intentaré una sonrisa en el cielo Dibujaré que lo mejor de ti pensé Yo fingiré que lo mejor de ti pensé Yo fingiré que a mi lado yo te tengo Déjame soñar contigo, déjame volar De al infinito que quiero sentir Tu cariño quiero una vez más Déjame soñar contigo, déjame volar De al infinito que quiero sentir Tu cariño quiero una vez más Seguiré soñando con tu amor Yo seguiré inventando una ilusión Aunque esté lejos de mí Te llevo en mi corazón Seguiré soñando con tu amor Yo seguiré inventando una ilusión Aunque esté lejos de mí Te llevo en mi corazón Seguiré soñando con tu amor Yo seguiré inventando una ilusión Aunque esté lejos de mí Te llevo en mi corazón Seguiré soñando con tu amor Seguiré inventando una ilusión Aunque esté lejos de mí Te llevo en mi corazón Aquí estáis lejos de mí Gracias.